Música Conocí residencias por la persona que administraba anteriormente y las características que se iban a ofrecer a los alumnos, a quien quisiera ser parte de residencias. Esta área sirve de modelo y de ejemplo para otras universidades. Les damos hospedaje a los estudiantes, entonces pretendemos proporcionar un lugar cómodo, seguro y confortable. Me pareció que era una gran oportunidad porque la universidad se ha preocupado mucho por darnos apoyo a la comunidad estudiantil. Son muchas cosas, es un concepto como que muy norteamericano, en donde tienes roomies, donde conoces a todo tipo de personas, aquí conozco muchas carreras, no solamente hay medicina, hay veterinaria, hay ingenieros forestales, entonces empiezas a conocer a muchas personas y más que el primer piso era como de puras mujeres, entonces como que me gusta eso. En cuestión económica yo lo planteé con mis padres, este plan es el vivir aquí, el residir aquí en residencias. Hice la comparación del gasto que yo tenía rentando fuera a rentar aquí. Es una comparación muy grande, obviamente. Que si hubieras optado por vivir en otro lugar, el precio se hubiera triplicado por el uso de servicios. Como que darle la renta a una persona, también tener que estar cobrando como que a los roomies, por ejemplo, compartir una sola cocina para toda una casa, pero pues aquí no. Las residencias universitarias es una unidad productiva, en donde de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, les cobramos una cuota de recuperación para mantener el espacio en óptimas condiciones, y también tenemos chicos monitores, los cuales les otorgamos todavía aún más una beca de un porcentaje, los cuales ellos nos ayudan a cuidar y mantener los espacios y también el orden. Considerando también que es una universidad pública y que esto es un sistema innovador, la universidad se preocupa mucho por manejar la vinculación académica. La finalidad es que los chicos participen y también que sirva como fuente de empleo. Eso es la preocupación de la institución y creo que lo está haciendo y muy bien. Y también tiene muchos beneficios en cuanto a comodidad y seguridad. Como tal no corro riesgos al exponerme al exterior, a veces tengo que salir hasta tarde, hasta noche, y pues tengo esa ventaja de solamente caminar unos pasos y ya tener mi cuarto aquí. Sí, agua caliente todo el tiempo, hay luz, hay agua, hay gas, no tengo que preocupar por comprar un tanque nuevo, no tengo que preocuparme por demasiado, solamente pagar mi renta y ya. Tenemos una terraza en donde ellos lo utilizan más que nada para ir a estudiar, a relajarse. Tenemos un gimnasio al aire libre, una tienda comercial, y tiene transporte, tiene seguridad, tiene vigilancia a las 24 horas del día. La calidez, la armonía que tenemos con los estudiantes, que estamos preocupados por su bienestar y mantener este inmueble, pues es un punto muy agradable. Y pues este es un buen espacio para convivir, para estudiar, desarrollarte, y pues sí, me gusta mucho. Es todo un proceso de tomar una independencia ya como un adulto joven. Nos ayuda a ser un poco más responsables. Ya es como, pues tú haces tu vida, tú sabes qué hacer, tú sabes que tienes que estudiar, pero igual tú administras como tú quieras. Y pues es una responsabilidad y alegría que da el pertenecer a residencias y obviamente pertenecer a la Universidad Autónoma del Estado de Liban. Internet está muy rápido, me gusta internet. No hubiera tenido los beneficios. Creo que son 200 megabytes por segundo, una cosa así.